Estamos aquí, ay ay ay, ay ay ay, las águilas blancas enfrentando a los borregotes salvajes del Tec de Monterrey, aquí en el Willy Maze, semana 3, ay ay ay, borregos del Tec de Monterrey, vuelven al Wilfrido Macié, regresan al Wilfrido Macié, llegan, llegan, ataviados de Rojo, Oklahoma, las águilas blancas del Instituto Politécnico Nacional, buena entrada, buena entrada y eso que va a ir mejorando. ¡Será campeón y sus colores! ¡Gabriel! ¡Administrativa del equipo blanco, es la visita! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ahí está! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Cuatro, tres, mil! ¡Dale, cabrón! ¡Hey! ¡Bien, cabrón! Señoras y señores, aficionados al fútbol americano, sean ustedes bienvenidos al estado de Wilfrido Macié, la visita de los borregos salvajes del Tec de Monterrey, Campus Monterrey, los borregotes contra las águilas blancas, si la va a sacar, y eso que fueron como siete yardas adentro, lógico, hasta la yarda siete, el ímpetu, el ímpetu en el equipo de las blancas, reditúa para el mundo. Este video es presentado por You Are Beautiful Restaurante Coctelería, ubicado en Patio Clavería, donde vas a poder venir a disfrutar desde desayunos, comidas, cenas, hamburguesas, alitas, hot dogs, bebidas con alcohol y sin alcohol, y por supuesto, el mejor ambiente del fútbol americano, lleno de pantallas y un gran ambiente. Tenemos promociones de lunes a domingo, y por supuesto, también vas a tener los descuentos en los Watch Parties de Receptor You Are Beautiful Restaurante y Coctelería. Te esperamos para esta temporada 2024 de la Liga Mayor de la UNEFA y de la NFL. El Ryder, rolando así a este lado. Pase. Completo. ¡Oh! ¡No! ¡Se le cayó! ¡Se le cayó de las manos! Eso podría haber sido un touchdown. Corredor atrás, el piso. Cuarta jugada, cuarto pase. ¡Completo! ¡Santo! Obvio, de la gente de Monterrey, pues le cuesta más trabajo venir hasta acá. Es el tamaño de alunos de encima. Los que protegen a Fer Sarabia, el número 15. El pase de este lado. ¡Oh! ¡Rápidamente la taqueada! Número 27. Hoy lo caña en la chapeada. ¡Van por ella! ¡Sí, señor! Ruido en el video de Maciel. ¡Está bueno en el juego! Presión, presión sobre Sarabia. Lanza el pase. ¡Incompleto, señoras y señores! ¡Se le cayó al Gianni! ¡Se le cayó al Gianni! Cuarto dump es primera oportunidad para aquí. La serie anterior de los borregos llegó hasta la larga 27. Se la jugaron en cuarta y nueve y no la hicieron. Vamos 0-0. ¡Puro pase! ¡Puro pase! Quiere anotar rápido. El pulso está mirando. Otra vez. Un lío. Otra vez completo. Otra vez con Daniel Santos. Balón suelto. Balón suelto. Dicen que la pelota es... Dicen que la pelota es... Ya había salido. Sí le dieron la bola a las Águilas Blancas, señoras y señores. Y además de un castigo de foul personal, ya están en la 24. Amenazando. Apenas en su tercer serie. Va el pase. Vamos a ver si lo hace completo. ¡Concreto! ¡Uh! Parecía, pero no buena. Buena cobertura del equipo de borregos. Tercera oportunidad y 20, señoras y señores, por un holdman que le marcaron a las Águilas Blancas. Vámonos. El pase. ¡Concreto! Hasta la 20 y hasta la 18, pero insuficiente para el primer 10. Van a intentar el gol de campo, Enrique Monterrosas. Es un gol de campo de 36. La patada es... Buenas, señoras y señores. Se abre el marcador. ¡Increíble! ¡El milagro! ¡Sí, señor! ¡3-0! Abajo, borregos. ¡Cabrón! Está feliz la tribuna hasta ahorita, ¿eh? ¡Feliz! No han corrido una sola vez los borregos en este encuentro. Estamos casi terminando el primer cuarto. Todo ha sido pase, señoras y señores. Y ya van abajo en el marcador 3-0. Están en propia yarda 24. Fuerza Arabia. Ahí, vámonos. Del lado derecho, completo. Primero y 10, otra vez. Con Santos, número 11. Número 15. Con pase. Completo. Primero y 10. Muevan las cadenas. Segundo, down y 10. Ya en la 30. ¡Para fin la primera carrera! ¡La draw, la draw! Llegando casi a la 20. Casi al primer 10. Castigo. Castigo contra las Águilas Blancas. Avanzan a los borregotes hasta la yarda 10. ¡Primero y gol! Segundo, down. Yarda 6. Saravia. Van a ir por pase. Este es completo. Va a perder yardas. Pierde 3 yardas. Entra la tercera y 9. No van por ella los borregos. Van a intentar empatar el encuentro. Van abajo en el marcador. Gol de campo de 30 yardas que es. Se empata, señoras y señores. Se empata el encuentro en estos momentos. 3-3. Justo iniciando el segundo cuarto. ¡Ay! Por fin. Nubes salvadoras. 3-3. 3-3. 3 y fuera. Para el regreso. Acorralados. Acorralados los borregos. Van por aire. ¡Ah! Corre Saravia. ¡Ey! Un castigo. Claro que sí. Otro pase. Tiene tiempo. Va a ser largo. Tiene al hombre. ¡Completo! Sí, señor. ¡Dani! ¡Dani Santos! Un largo, largo. Primero y diez. Aquí la repetición. Vean nada más. Estaba pegadísimo el hombre. A punto. A punto de anotar. Yarda cuatro. Segunda oportunidad y una por avanzar. Tiene que ir por tierra con esa línea ofensiva. Se la entrega en Tochtitán. ¡Facilísimo! ¡Facilísimo! Nicolás Villagómez. ¡Ey! ¡Ey! Y no marca nada. Touchdown. Sí, señor. Así que por primera vez, arriba en el marcador. 9-3 en estos momentos, Guajardo. El punto extra es... Bueno, segundo, cuarto. Después del buen esfuerzo de las Águilas Blancas, no pudieron con ese pasesote clave de Saravia. Manuel Alcalá en la jugada anterior. Van por pase. Pase. ¡Completo! Primero y diez. Las Águilas Blancas con Cuevas. Sí, señor. Es segunda y siete. Rolando. Pase. ¡Completo! Un atrapadón cerca, cerca de la yarda 20. Número siete de las Águilas Blancas, Emiliano Bautista. Es un gol de campo de 30 yardas. Y es seis el marcador, señores y señores, en el segundo cuarto. Y la tribuna, la tribuna lo agradece. El esfuerzo de las Águilas Blancas. ¡Vamos a ver a Prince Arabia! ¿Tiene tiempo? ¡Oh! ¡Se le acaba! ¡Detendido atrás! ¡Zack! ¡Esto es inconcebible! ¡No puede ser esta línea! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! De dos minutos en esta primera mitad. Voltea a un lado, voltea al otro. Pase larguísimo, larguísimo. ¡Completo! ¡Touchdown! ¡Sí, señor! Número 16 de los borregotes, Miguel Ángel Lozano Ortiz. Seis puntos más. ¡Hijo! Estos no perdonan, no perdonan una. Así que con minuto y medio, minuto y medio. Yarda 45, de propio terreno. Van a ir por otros 7, el equipo de los borregos. Al menos lo van a intentar. Pase completo. Bien. Este es Mauricio Santos, número 82. Ya en terreno de las Águilas Blancas. Otro pase, otra vez Mauricio Santos. Van con la veteranía. ¡Sí, señor! Otras 15, primero y 10. Anulada por hombre ineligible. ¡Sranis Arabia! ¡Docfer Sarabia! ¡Detenido atrás de la línea! ¡Sí, señor! ¡Omaña! Levantando la mano esa defensiva. No lo pueden detener. Y pierden, pierden muchas yardas. Desmarcan retraso de juego. Es tercera oportunidad y 30. 15 segundos. El pase completo. Eduardo Ortega. ¡Bum! Vaya contacto que le dan hasta la yarda 10. Moverse, a moverse porque no tiene tiempos fuera. 10. ¡Dios! 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 Entra Guajardo, ya no quedaba tiempo. Ya no había tiempo fuera. Bueno, ahí está el marcador, señoras y señores. Nos vamos así a la primera mitad. Termina la primera mitad Águilas Blancas recibiendo a los borregos del TEC. Este video es patrocinado por Insule Uniformes. Si buscas la mejor calidad para vestir a tus equipos de fútbol americano, fútbol flag, básquetbol y béisbol, no dudes en contactar a Insule. Yerseys, chamarras, shorts, mochilas, todo para la práctica de tus deportes favoritos. Contacta a Insule en el 5613-79-8454. 5613-79-8454. Insule Sports también en redes sociales. Fuerza Arabia, no llegaron. Tercero oportunidad y dos. Pase completo. Cavaliari, parece que no va a llegar. Buena tacleada de las Águilas Blancas. Así que, cuarta oportunidad y van por ella. Van por ella los borregos. El pase es completo. Sí, señor. Buscando a Dani. Dani Santos, primero y diez a mover las cadenas. Cuarta y todas y lo lograron. Pingo, justo en la yarda 50. Un saludo a Sergio Villamar. Van por tierra. De las poquísimas carreras que han tenido, logrando 7-8. Tono llegó. Tercero oportunidad y una. Tercero oportunidad y una. Van por tierra. Tiene esa yarda y mucho más. Se está escapando Cavaliari. Hasta dentro de la yarda 15. Un largo, largo primer diez. Así que clave esa cuarta oportunidad y largo. Sarabia, de este lado. Mauricio Santos, quitándose al hombre. Dentro de la yarda 7. El número 82. El veterano. Están en la yarda 7. Vean el tamaño, la diferencia. Son los borregotes del TEC de Monterrey. Segunda oportunidad y dos. Va la opción. Ah, detenido atrás de la línea. Quarterback número 4. ¿Qué hicieron sorprender? Nada. Víctor Hugo Palacios. Quarterback número 4 de los borregos. Va a salir rolado. El pase completo. Van a marcar. Touchdown. Sí, señor. Los borregos en su primer serie ofensiva. Seis puntos más. Dominando ya incluso con algunos del segundo equipo. Obligada las águilas blancas. Allá a mover la pelota. Segunda oportunidad y dos. El rider. Ah, la presión. Uh, golpeadísimo. Detenido atrás. Número 10 en la tacleada de los borregotes. Se trata de Rodrigo Gabriel Aceves Ars. Buena entrada, ¿eh? A apoyar al equipo de las águilas blancas. Vámonos. Con nuevo quarterback. Ladró. Se abre el hueco por el centro. Largo. Primero y 10. Regresó Fer Sarabia. Van por aire. No quieren perdonar. No quieren perdonar. El pase es completo. Ahora una ala cerrada que no habíamos visto, señoras y señores. Llegando hasta la 28. Primero y 10 de los borregos. Vámonos. Vámonos. Vamos a ver. Tiene ahora sí mucho tiempo. Mucho tiempo. Otra vez detenido. Balón suelto. Las águilas blancas lo recuperan, señoras y señores. Y es el primer equipo del equipo de los borregos. Pañuelos. Pero la pelota, la pelota es del Politécnico. Se escapa a las 5. Touchdown. Touchdown del equipo del Politécnico Nacional número 82. Número 82, señoras y señores. Fernando Quintero García. Touchdown. Pase del Raider. Los mandaron hasta la yarda 3. Movimiento ilegal. Autoanotación. No hay pañuelo. Safety. Vámonos. Safety. Viene el regreso de los borregos. Ya 29 puntos. Buena. Buena jugada de fútbol. Balón suelto. Nada. Ya había hecho down. Ahí está el punto extra bueno. Borregos 36. Ahí está el marcador. La planilla de Rubalcaba haciendo un buen trabajo. Israel Jiménez. Corback. Van por el lado izquierdo con cuevas. Trata de romper una tacleada. Bien. Rompe una. No rompe la segunda. Poco avance. Hugo Palacios. Corback. Con González. Ahí acompañándolo. Pase completo. Sí señor. Otra vez con este 17 que ha dado un muy buen partido. Elizondo. Palacios. Va a hacer por pase. presión detenido atrás. Detenido atrás de la línea. ¡Vamos! 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 Fiel la gente. Apoyando a sus águilas blancas. Gran pase. Gran pase. Hasta la yarda 25. Largo. Largo. Primero y 10. No se rinden las blancas. Primero y gol para las águilas blancas. Casi marcaron interferencia. Israel Jiménez. El pasecito de este lado. Vamos a ver algunos movimientos. Llegando ahí hasta la yarda 6. El propio Alan Cuevas. Segunda oportunidad y 5. Así se ve desde la defensiva. Carrera. Hasta la yarda 1. El Ryder. A punto de anotar. Es tercer down. Centro directo. Formación I. Van con la power. Uy. Es una reversible. Touchdown. Sí, señor. Número 88. Alan Cuevas. Logrando un importante. Importante touchdown para las águilas blancas. Ya correr la pelota. Detenido de manera inmediata. Los borregos. Presión. Presión. Al pullback. Detenido atrás de la línea. Tercera y una. Bien. Las blancas. Tercera y una. Pase. Completo. Primero y 10. A mover las cadenas. Ricardo Aveña. Número 83. Ahora van a intentarla por tierra. La draw. La draw. La draw. A ningún lado. Cargadito. Ryder. Pase. Completo. Ricardo Aveña. En medio de dos. Primero y diez. Bonita jugada. Tercera y siete. La va a correr el Ryder. Parece que tiene la yarda 15. Primero y diez. Y arda dos. Se le va el tiempo a las águilas blancas. El Ryder por el lado derecho. El pase es interceptado. Es interceptado y se salvaron. Se salvaron. Las águilas blancas. Señoras, señoras. Así va a terminar el partido número tres. En la recepción. Fabricio Mejía. Última jugada. Víctor Hugo Palacio. Señoras y señores. Se acabó. Se acabó victoria para el equipo de los borregos salvajes del TEC de Monterrey. Ahí el marcador final. Tres touchdowns. ¿Cómo te sentiste? No, pues muy bien. La verdad, pues no son tres touchdowns míos. Sino de toda la ofensiva del equipo. Y pues seguir trabajando. Este es el primer, digo, el segundo juego. Y pues para el siguiente objetivo. Que es el siguiente partido. No, pues siempre mentalizados. En el objetivo, que es el campeonato. Pero pues escalón, escalón. Y pues siempre dar lo mejor de nosotros. Cada entrenamiento, cada jugada. Y afuera del gimnasio, en todos. ¿Cómo sintieron el juego? Muy bien. Muy físico. Pero nos sentimos bien confiados. La línea ofensiva trabajando bien. Dándole tiempo a Sarabia. Siempre. Pues es la prioridad. Es proteger al coreback. Y dar el 100% de todas las jugadas. De plano, este partido fue todo por pase. Muy pocas carreras. Así es. Pues es parte del sistema. Es confiar en lo que mandan los coaches. Y hacer lo que... Y ejecutar. ¿Qué esperamos de Borregos? Campeonato. De campeonato. Se abrió la oportunidad para que jugaras. ¿Cómo te sentiste? Muy contento, la verdad. Porque es algo que le agradezco al coach. Como que a pesar de las situaciones del juego. Tiene el plan de meterme. Y aprovechando las oportunidades que tengo. Es un rival difícil. Las Águilas Blancas. Golpeadores rápidos. Sí. Un juego bastante físico. Digo... Es la primera vez en Liga Mayor que me enfrento con Águilas Blancas. Y disfrutando la victoria del día de hoy. ¿Qué esperan de los Borregos? ¿Tú que eres novato? 3-peat. 3-peat. Estamos hambrientos por el campeonato. Pero mejorando cada día. Perfecto. Felicidades. Muy bien. Pues se ve que estamos preparados. Pero también que las Águilas están preparadas. Obviamente las cosas... El primer tiempo es tan lentas. Pero el segundo ya se vio mejora. ¿Entraron en cierta desesperación al principio? Que esas dos series no les daban touchdown. ¿O no? No. Pues un poco. Pero pues era seguir el mismo trabajo que hemos hecho durante toda la semana. Y con eso pues seguir sacando el juego adelante. No cambiamos mucho y pues salió el resultado. ¿Cuántas ligas mayores te faltan? Muchísimas. Con unas 4. ¿Cuántos años tienes? Tengo 21. ¿Y tu hermano? Tiene 23. Pues todavía tenemos Santos para rato. Exacto. Pero hasta aquí esperen. Dale. Felicidades.